Que es mucha más grande que siempre y esta sexada cuesta 16 mil pesos. Se ve bastante tranquilo, vean, no hace nada. Creo que está muy acostumbrado a la manipulación. Este que se encuentra justamente acá cuesta 2 mil 500 pesos. 15 mil 500. Los pericos agar por mil es de 900 la pareja. Estos agarotes cuestan 500 pesos. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Este es el Agarote Bacán y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué compañeros? ¿Cómo están? Espero que no te cuenten bastante bien. Que estén teniendo un pero un excelente día. Así es mis licenciados. Hoy estamos en una nueva aventura. Y como pueden ver, no estamos en el lugar de siempre. Sino hoy nos hemos lanzado desde Tehuacán hasta la Ciudad de México. Para grabar este magnífico evento que es Animalia. Vamos a ver qué nos encontramos. De hecho la última vez que vino un evento de estos fue en el 2019. Este es mi segundo evento y creo que hay mucha más variedad de animales. Así que mis amigos, sin más preámbulos, comenzamos con este video. Venimos hoy, que día es día sábado. Es el primer día del evento. Y pues creo que hemos llegado en un buen momento porque hay muy poca gente. Creo que hay muy poca gente no porque no sea un evento magnífico, sino porque ahorita está jugando la selección mexicana. Entonces es por eso que hay muy muy poca gente. Así que eso nos permitirá pues grabar algunos locales, grabar algunas especies de lo que tienen. Y pues, ¿qué será? Saben que yo no soy nada de este tipo de reptiles. Yo soy más de peces. Pero siempre es bueno conocer nuevas experiencias, conocer nuevas aventuras. Y qué mejor que ustedes me acompañen mis amigos. Así que vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué se nos puede pegar. En dado caso que llegáramos a comprar algo. Si no, pues nada más compartiremos la experiencia con ustedes. ¿Vale? Y vean lo que me acabo de encontrar. Puta, ese conado está mejor peinado que yo. Vean, aquí justamente esta es la entrada de Animalia, ¿vale? Es Animalia de edición 2022. Es la edición otoño. Aquí pues podemos ver algunos accesorios que pueden vender aquí en Animalia. Como son accesorios como de barro, playeras, como la vemos en la parte de acá. Hay algunos pins que vemos en la parte de aquí. Y vean, esta playera está súper cute. Súper, súper la playera. Y aquí podemos ver un ajolote. Les comentan que hemos llegado un poquito tarde. Pero pues hemos encontrado tan siquiera a uno. Aquí creo que son uno de los pocos animales acuáticos que he visto. Que son los ajolotes. Son uno de los pocos. Aquí podemos ver uno. O sea, aquí venden alimentos. Aquí venden pues el hikari. Pero eso es para peces o para peces de fondo. Ahí venden creo que son como galletitas. Hay unas pantuflas de ajolotes. Y aquí podemos ver otros ajolotitos que se encuentran en la parte de acá. ¿Ya vieron? Hay un ajolotito. En la parte de atrás vemos otro pequeño ajolotito. Está bien, bien, bien quitecito. Estos son los albinos. ¿Ya vieron? Es lo peculiar de estos animales. Pareciera como si estuvieran sonriendo. Y eso que se ve al fondo, que se mueve, es gusano. Gusano vivo es su comida. ¿Ya vieron? Aquí hay más. Más de estos. ¿Qué pocos tienen los ajolotes? ¿Cuál es su precio? ¿500 pesos? Ok, mis amigos, vean, estos ajolotes cuestan 500 pesos. ¿Cualquiera o importa el tamaño? Cualquiera. Vean, cualquiera de estos ajolotes cuestan 500 pesos. Y en la parte de acá podemos ver aquí stickers. Aquí llaveritos. Y aquí algunas playeritas o recuerdos que podemos llevarnos para nuestros hogares. El evento de Animalia no solamente es un evento enfocado en reptiles, sino aquí igual podemos ver un Stein que es enfocado en lo que son las aves. ¿Vale? Aquí hay varios instrumentos como nidos de aves. Aquí igual vemos algunos accesorios para juguetes, para aves. ¿Vean? ¿Quién pudiera imaginar que las aves pudieran tener accesorios como juguetes? ¿Vean? Son algunos accesorios que pueden utilizar ustedes con sus aves. La parte de acá. Aquí vemos como este tipo de casitas que parecen como nidos. Y aquí están estas aves que son como agapornis. Desconozco el nombre de estas aves, mis licenciados, pero vean. Acá hay aves. Aquí son los canarios. Estos sí los conozco. Son los famosísimos canarios. Y en la parte de acá son pericos australianos. Vean nada más, mis amigos. Hay azules. Hay verdecillos. Y hay uno ahí como de color blanco. ¿Ya vieron? Ahí están. Y de igual manera aquí podemos encontrar alimentos. Alimentos para pericos australianos. Vean. Es un alimento. Y aquí hay otro tipo de alimento para peces ya más grandes. Que son estos para los loros y cacatúas. Vamos a preguntar más o menos en cuándo andan los pericos australianos. Disculpa, una pregunta. ¿Qué precio tienen los pericos australianos? Están en 170 cada uno. ¿Sin importar el color? Ajá. Bueno, los australianos son los de esta jaula. Los de arriba son arlequines. Esos están en 250. El cambio es el color. Ok. El tamaño. Son un poquito más grandes. Están en los canarios. En 1100 la parejita. Y los pericos agapornis en 900 la pareja. La pareja, ok. ¿Son de difícil cuidado? No. ¿No? No, no, no. De hecho no son de difícil. Los canarios sí. Pero los agapornis no. Ni tampoco los australianos ni los arlequines. Ok. Perfecto. Ya escucharon los precios. Creo que son precios accesibles. Yo de hecho pudiera pensar que los agapornis pudieran ser aves un poquito más caras. Pero son 900 pesos por dos agapornis. Que justamente son estas. Vean. Tienen un buen colorido. Se ven bonitas. Y 900 pesos por la parejita. Entonces creo que sí es un buen precio. Y aquí encontramos un stand de geckos. Mis amigos. Vean. Ahí encontramos un stand de geckos. Están en 2.900. Vamos en la parte de acá. Recuerden que los geckos son reptiles bastante tranquilitos. En la parte de acá. Aquí hay una gran variedad. Pero pues no podemos pasar porque hay gente. Hay gente mirando. Ahorita que se desocupen. Vamos a ver si podemos grabar el otro lado. Aquí vemos otro geckos raptor. 2.800. Vean. Está algo grandecito. Este eclipse. Que vemos en la parte de acá. Que cuesta 1.900 pesos. Tangerine Eclipse. Que se ve un poquito mucho más grandecito. Cuesta 2.200. Y se ven bastante, bastante bonitos estos ejemplares. Como les comento. Dicen que son ejemplares para personas novatas en el mundo de los reptiles. Y creo que eso es muy, muy bueno. Aquí encontramos a unas pequeñas chinchillas. Recuerden que les quisiera una chinchilla. Pero no sabemos los cuidados. Y aquí podemos ver un buen de chinchillas. Y vean esta pequeñita. Está bastante bonita. Lo característico de estos animales es que su pelaje es bien, bien suavecito. Que son muy, muy dóciles. Lo que hay que tener cuidado es que tienen que estar en lugares muy ventilados. Para que no tengan un golpecito de calor. Aquí vemos una de estas. Aquí podemos ver otra que se encuentra en la parte de acá. Ahora lo pueden ver. Este stand tiene un buen de chinchillas. Y si no me recuerdo. Estos son reproductores de chinchillas. Es en la parte de acá está durmiendo. Y aquí podemos ver una pequeña chinchilla comiendo. ¿Quién sabe si serán caras las chinchillas? Ahorita vamos a preguntar. Y veremos dónde podemos conseguir una chinchilla. Dónde se encuentran. Y para que nos den una información tan breve de estos ejemplares. Vean, estos son como de color grises. Y aquí vemos una como de color más clarito. Esta que le quiera ver. Vean. Que no hay que hacer mucho ruido. Porque anda durmiendo la pequeña. Las chinchillas son animales nocturnos. Entonces la mayor parte del día deben estar durmiendo. Descansando. Y aquí vemos otra. Vean. ¿Quién fue una chinchilla nada más para dormir? Qué chido. Ya se despertó. Tranquila carnal. Tranquila. Solamente es un pequeño video. Aquí tenemos otra pequeñita. Vean. Necesita despierta. Vean cómo se rasca. Hay que bañarse. Yo creo que esa piedra la ponen. Como para que se entretengan. Para desgastar el filo de sus dientitos. Porque creo que a la larga tienen problemas. Pueden que les llegue a crecer sus dientes. Y eso puede causarle un problema en la oclusión de su boquita. Entonces. Sí se ve más o menos un poquito. Un poquito les da eso de las chinchillas. Pero vean amigos. Es algo muy muy bonito. Y esta se ve un poquito más gruñona. Creo que sí ya la grabamos. Pero vean. Se ve un poquito más enojona esta. Aquí estamos con Ben Guz. Guz. ¿Qué tal? Un saludazo. Un gusto conocerte. Mucho gusto. Platícanos. Tú eres el responsable de estas chinchillas a este evento. ¿No? Sí. En efecto. Aquí estamos ofreciendo lo que viene siendo chinchillas M&M. Lo que viene siendo gris extraoscura. Que ronda desde los 1500. O igual tenemos lo que viene siendo las beige. Que ronda desde los 2500. Al igual que los Blackmail. O igual si quieren un poquito algo más exótico. Tenemos un ebony. Que son muy pocos en México de hecho. Que es como ese de aquí. Que es casi el 90% del cuerpo completamente negro. Vean. Es totalmente negro esta pequeña chinchilla. Ahí está. Está totalmente negro. Y nos comenta que es muy muy raro. Ese lo estamos ofreciendo por 5000. 5000 pesos. Para las personas que estén interesadas y vean este video. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en Facebook. Instagram. Como chinchillas M&M. O al 7121 430868. Perfecto mis amigos. Como quieras. Aquí está la tarjeta. Aquí está el nombre. Aquí están los números telefónicos. Y en la parte de acá atrás se encuentran sus redes sociales. De cualquier manera. Toda la información va a estar en la descripción de este video. Y si alguien quisiera una chinchilla. ¿Pueden hacer envíos a cualquier parte del país? A la mayor parte del país. Condamos con envíos aéreos y envíos terrestres. ¿Puede ser en París o fuera de otro país? Nada más en el país. Porque fuera del otro país es mucho papeleo. Y se eleva demasiado el costo. Si quieren ustedes alguna chinchilla. Ya saben dónde buscar las mejores. Ahí lo esperamos. Y mis amigos. Pues aquí estamos en un stand exclusivamente de plantas. Las famosísimas plantas carnívoras. Que en realidad no son carnívoras. Hay una gran variedad. Vean estas. Estas se ven muy, muy padres. Qué variedad de plantas. Vean esta. Esta se ve muy peculiar. Y más la manera en cómo la tienen sembrada. Por así decirlo. Y aquí vamos a ver más variedad de plantas. Vean esta. Comentan que el precio es de 100 pesos. Y estas creo que son de 150 pesos. Entonces no sé qué cuidados debe tener una planta de estas. Seguramente debe ser un poquito más delicada que las normales. Vean esta. Está muy rara esta plantita. Vean nada más. Hay gran variedad. Justamente de este stand hay plantas. Y si vamos del otro stand. Aquí hay como captus. Acá hay captus. Vean. Captus, captus. Es bastante raro. Aquí mi mamá sería muy feliz con este tipo de plantas. Venimos a este stand. Se llama RT Reptiles. Ahí está su página. Y aquí vamos a comprar. Vamos a encontrar bola nominal hembra. Vean esta serpiente. Y esta está en 2750. Vean esta. Esta se llama Champagne. Buder. Hembra. Está en 11500. Vean esta. Pastel. Está en 15500. Lástima que no se alcanza a ver muy bien. Pero se ve muy grande estas serpientes. Vean estos huecos. Están muy padres. A ver si usted tiene algún reptil. ¿Saben? O sea, tiene algún reptil. Este gordo ya ni cabe. 2800. Pobrecito ya no cabe. Está todo apretado ahí. Les comentaba. A mí me gustaría tener algunos reptiles. Pero lastimosamente no tengo el conocimiento necesario. Entonces el comprar estos. Creo que generaría una gran responsabilidad para estos animales. tenerlos en casita y la verdad que sí les da un poquito de miedo. Vean estos. Infierno Tangerine. Vean ese color naranjita. Se ve fenomenal. Vean este gordito. Igual. Está bien, bien grandote. Es un albino guay macho. Tiene un costo de 3500 pesos. Creo que ahí se ve mejor. Y de hecho acabo de ver unos camaleones. Vean ese camaleón pantera. Se ve muy padre. Y pues nada más cuesta. 13500 pesos. Aquí hay más camaleones. Camaleón pantera. Ámbola hembra. Y 9500. Hay una gran variedad de reptiles en este stand. Ya saben. Si ustedes quieren comprar algún ejemplar de los que vieron ahorita. Aquí está su página. Ahí los pueden buscar. Seguramente les darán la información que ustedes quieran. Vean. Lo curioso de animales es que te puedes tomar fotos con animales muy exóticos. Como que tiene este carnal. Te cobran por tomarte fotos con una serpiente bastante, bastante grande. Vean. A mí también se me da miedo. Así que mejor de lejitos para que no haya, no haya problemita. Vean nada más. Wow. Sinceramente yo nunca tendría un animal de esos. Jamás lo tendría porque qué miedo, mis amigos. Qué miedo. Y justamente al ladito podemos ver este cocodrilo. Vean. Wow. Está súper padre este cocodrilo. O sea, se ve bastante tranquilo. Vean. No hace nada. Creo que está muy acostumbrado a la manipulación. Obviamente por precaución. Cierren el hocico para que no vaya a aventar la mordida. No dejan de ser animales peligrosos. Pero pueden ver que es muy, muy dócil. Vean. Wow. Está fenomenal este. Este ejemplar, ¿eh? Muy, pero muy padre. Estamos hoy en Crio Roma. Es un stand de camaleones. Y aquí podemos ver, pues, algunos terrarios y algunos ejemplares que tienen exhibición. Vean este. Vean nada más. Aquí podemos ver mucho mejor los camaleones. Vean. Preciosidad de ejemplar. Acá hay uno. Y... Y aquí está otro. Justamente en la parte de acá bajito. Sí. 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 ¿Se lo vieron? Y en la parte de acá, vean nada más. ¿Cómo camina esto? O sea, aquí tiene un precio, ¿vale? Un precio de $1,600. $1,600 es el terrario. Pero el camaleón supongo que debe tener otro precio y debe ser sumamente mayor. Está muy, pero muy padre. Y creo que del otro lado igual hay más camaleones. Vean. Aquí podemos ver un camaleón bebé. Debe ser un camaleón bastante pequeñito, pero debe ser muy, muy complicado mantenerlo. Pero pueden verlo. Está muy, pero muy pequeño. Vean nada más. ¡Ay, qué hermoso! Está sumamente hermoso este camaleón. Vean, qué buena toma la que estamos haciendo ahorita. ¡Wow! Está hermoso. Vean nada más. Veanlo, veanlo. Estamos en Dragon Factory. Aquí ellos están pogonas. Vean esta. ¡Uf! Está bien padre, mis amigos. Vean esta. Aquí hay otra que está muy intensa. La tienen guardada. Yo creo que debe ser un poquito más agresiva, un poquito más nerviosa. Y nos comentan que esta es una especie muy, muy rara. Que no la hay en su especie. Veanlo. Así nos va a bajar. Aguanta, carnal. ¡Oh, chale! No quiero salir en la cámara. ¡Qué enojona, eh! ¡Qué enojona! Aquí vamos a ver otras más pequeñitas. Sale. Aquí hay más. Y aquí hay más. Es especializado especialmente en pogonas. Puras, puras, poras. Ya preguntamos los precios. Y estas están en $3,500, mis amigos. ¿Verdad? Es igual. O sea, todas estas están en $3,500. Ahí ha peinado la luz. Muchas, pero muchas gracias. Ahí está. Y esta, que es mucha más grande que siempre. Y esta sexada. Cuesta $16,000. Vean, mis amigos. ¡Wow! Si yo en algún momento tengo un reptil. Yo quisiera tener un reptil de estos. Cráganme que esta es mi meta. Tener un reptil de estos. Pero, por lo menos, no estoy preparado en tener un reptil de estos. Y el macho cuesta $8,000. Aquí pueden ustedes encontrarlos. Así como Dragon Factory. Como lo ven aquí en el folleto. Fabricación de terrarios a la medida. Madera, MDF, aglomerado y trovisel. Ahí están sus redes sociales. Por si ustedes están interesados en algún ejemplar de estos. Pueden buscarlos. Y seguramente van a encontrar la mera, mera calidad. Vean esta otra. Se ve bien padre. Y vean esta belleza de camaleón. Vean nada más. ¡Wow! Se ve súper, súper hermoso. Ni pareciera que fuera real, mis amigos. ¿Ven? O sea, tienen los colores muy, pero muy vivos. Que, de verdad, que están increíbles. Aquí muestran a otro. Vean, ¿no? ¡Wow! Se ven súper geniales esos camaleones. Vean la lentitud en la que caminen. ¡Wow! Y vean, mis amigos. Para quien quiera un camaleón con estas características o esta potencial. Aquí lo pueden buscar como Glacium Camaleones. Y aquí están sus correos. Aquí están sus números telefónicos. Sus redes sociales. Donde pueden encontrar, pues, ejemplares de muy buena calidad. De hecho, hay más ejemplares de otro ladito. Que ahorita vamos a grabarlos en la parte de allá. Para ver qué otros ejemplares tienen. Así es como pueden buscarlos ustedes en las redes sociales. Y como les comentaba, aquí hay más ejemplares que podemos ver en la parte de acá. Ahí está. Vean a mis amigos. Es muy padre. Y aquí podemos ver dos. ¿No? O sea, aquí hay tres. Aquí hay varios. Acá abajo hay uno. Acá arriba hay otros. En la parte de acá hay otros. Acá abajo podemos ver uno más. En la parte de acá. Vean. ¡Wow! Aquí sobran camaleones, mis amigos. Vean nada más. Chulada. Bueno, aquí hay precios. Vean. Estos cuestan 10 mil pesos. Los que ven en la parte de acá. Estos cuestan 10 mil pesos. Este que se encuentra justamente acá. Cuesta 2 mil 500 pesos. Este que está aquí. Como les comentaba. Tiene un costo de 11 mil pesos, mis amigos. Este cuestan 11 mil pesos. Y este que vemos en la parte de acá. Este justamente tiene un costo de 12 mil pesos. Vean. Este cuesta 12 mil 500. Vean. ¡Wow! Se ve fenomenal, ¿eh? Vean otro, otro. Vean otro. ¡Wow! Estos amigos, ¿eh? Tienen una calidad estupenda. Así los vamos a buscar como Reptilmania. Como Reptilmania. O como Camaleones Centurion. ¡Ay! Se ve muy bien. Ahí está. ¿Vale? Así lo pueden buscar ustedes en redes sociales. Vean este. Este que está en la parte de acá. Tiene un costo de 9 mil pesos. Este que se encuentra arribita. Tiene un costo de 9 mil pesos igual. Y este. Que está en la parte de acá. Tiene un costo de 8 mil 500 pesos. Y estos que están aquí. Ese que está aquí. O este que está en la parte de arribita. Esos tienen un costo de 9 mil pesos. Hace rato no había nada de gente, mis licenciados. Y ahorita pueden ver que hay un montón de gente. Creo que debimos de haber aprovechado grabar cuando la gente estaba viendo el partido. Que realmente no sé cuánto quedaron. Pero ahorita hay un montón de gente, mis amigos. Y estamos en un stand donde, por lo que veo, son puras pitones. Se llama Reptil Juárez. Ahí están sus números telefónicos. Así lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y aquí vamos a encontrar ejemplares desde los 3 mil 500. Como lo vemos en la parte de acá. Este ejemplar cuesta 3 mil 500. En la parte de acá, que es más pequeña. Se pueden darse cuenta. Está en 2 mil 500. Vean esta coloración de esta serpiente. Este tiene un costo de 4 mil pesos. Súper genial, eh. En la parte de acá podemos ver más ejemplares. Y aquí vamos a ver de este color. Vean. Se ve sumamente fenomenal. Vean este. Este de aquí cuesta 25 mil pesos, mis amigos. Este ejemplar de acá cuesta 25 mil pesos. Este que vemos en la parte de acá cuesta 30 mil pesos. No te pases. Y este que está aquí. Este cuesta igual 30 mil pesos, mis amigos. Aquí ya son ejemplares más grandecitas. Están en la parte de acá. Vean. Mucho más grandecitas. Y este cuesta 7 mil pesos. No sé cuál sea la diferencia. Pero de pagar de 30 mil pesos a 7 mil pesos. Creo que debe ser una fase. Como les comento. Así se llama el stand. Reptil Juárez. Son números telefónicos. Y supongo que así es como pueden encontrarlo en sus redes sociales. Como Reptil Juárez. Tiene una gran variedad de ejemplares. Vean. Todo este stand es de ejemplares de serpientes. Serpientes. Aquí podemos ver una muchas más grandes otras. Vean esto. La parte de acá. Vean esto. O simplemente vean esto. Hay una gran, gran variedad de ejemplares. Esa fue la que más me llamó la atención. Esta, vean. Vean el patrón de los colores. Se ve muy interesante. Esta cuesta 24 mil pesos. Y mis amigos. Ahora estamos en Mantis MX. Y vean este ejemplar. Vean. Es lo curioso de estos ejemplares. Vean nada más. Lo diminuta que está. Vean. Uf. Está sumamente gran. Vean mis amigos. Qué curioso está este ejemplar. Espero que no se esté escapando. Que lo estén vigilando. Porque podemos grabar en su momento. Nada más vean cómo es que. se movilizan. Vamos a sacarnos un poquito más. Ahí está. Vean. Qué bonita toma. Nos acaba de regalar. ¿Qué precio tiene? Ah, qué precio. Esa anda a 600. 600 pesos. Le falta una muda para llegar a su calidad de multa. Ok. Vean mis amigos. Este ejemplar tiene un costo de 600 pesos. Y nos comenta que todavía le falta una muda. Para llegar a su estadio ya adulto. Y aquí nos muestran otra. ¿Esta qué precio tiene? Esa está en 300. Esta tiene un costo de 300 pesos. ¿Te vale falta que crezca más? No, esta ya es costa de adulto. Ok. Por ejemplo, muchas veces, entre más piquitas, digamos, son, a lo mejor se puede reducir un poquito. El tamaño. Ok. O no te queda muy poco de, de que, de haber un modelo, porque eso está muy sorprendido. Ok. Pero así puede bajar de pequeño. El tiempo. Está muy dejado. Ok. La mantis. Vean, aquí tenemos una mantis pavorreal, mis amigos. ¿Esta qué precio tiene? ¿Esta tiene? Nos comentan que, todavía falta algo para ser un estado de adulto, le falta todavía como 4 mudas, y cuesta 200 pesos. Es bien raro ese tipo de animales, eh. Vean, no solamente tiene esos ejemplares, sino tiene una gran variedad de ejemplares, como en la parte de acá. Vean esos pequeñitos. También traemos insectos. bueno, que también lo que están pidiendo. Ok. Este es el compañero. Sí. Aquí tenemos, este, diaperodes gigantea, insecto palo, gigante. Estos los tenemos en 180, y dos por tres euros. Ok. Acá tenemos, este, insecto palo de la India, carasios morosos, esos están en 50. Tenemos también, miomantis pipe pulling, este, mantis pigmedia gitzia, igual tienen un costo de 50, y que empecé en uno. Tenemos también, paz minos, detallamos un poco más. Por ejemplo, tenemos un macho aquí, de diaperodes y garcía, este, este, de su padre, de 400 pesos. ¿Esta de? Tenemos, esta, mantis limbata, de 50 y 60 pesos. Insecto palo de la India, un poco más grande, de la India, que es 200, un número de extra de cata, insecto palo es de Vietnam, y que tiene un costo de 400 pesos. Ok. Y el que tiene en la mano? Es una hembra adulta, de nero, la de cicata, es una hembra ya calculada, tiene un costo de 1500 pesos. 1500 pesos. Para que, alguien quisiera adquirir algún ejemplar contigo, ¿cómo te pueden buscar una red social? O igual, como Mantis MX. Pueden contactar con mi compañera, o mi número de WhatsApp directo es 5540-07-7480. Va a quedar, mi señor. Entonces, si ustedes están interesados en algunos ejemplares, ahí tienen sus números telefónicos, sus redes sociales, y seguramente los atenderán de buena mano. Aquí encontramos a un licenciado, el licenciado Lalo. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué andas, Lalo? ¿Cómo andas? Bien, 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 ya que andas aquí en Animal, y ya los grandes pasos. Ya, Lio, y el licenciado licenciado es que andamos viendo que probablemente nos podemos llevar. Sí, y hay ofertas de acuarios que he visto, ajolotes, de terrarios también, incluso también los filtros que están muy bien baratos y todo. Sí, sí, hay una buena demanda, y sobre todo hay una gran verdad de animales. Exactamente. De todos gustos, ¿no? Exactamente. Lalo, platícanos, ¿qué haces en Animalia? Pues mira, amigos, vengo ahorita como expositor, no traigo ahora sí que, como a tus fans les gustan los canales de peces, pero sí le tengo ahorita un buen surtido de planta carnívora. Me pueden encontrar como depredador biológico, plantas carnívoras, pero ahorita tengo lo que son variedad de plantas, que son para todo gusto de la gente. ¿Esa planta cómo se llama? Esta se llama Venus atrapamoscas, también es muy reconocida en el género de todas las plantas carnívoras. En todo esto existen más de 600 especies, no hay una sola que pueda decir que es una sola carnívora. También hay otra curiosidad de las plantas carnívoras que comen debajo del sustrato, y dirán, ¿cómo es esto posible? Pues sí, ellas hacen un sistema radicular, que permite toda la formación de pequeñas trampas, como la Venus atrapamoscas, y absorbe ligeramente los microorganismos disuertos en agua. Incluso en acuarios plantados utilizan la utricularia, que es muy buena y muy tapizante para todo este tipo de acuario plantado. ¿Podemos decir que es un mito, por así decirlo, que las plantas carnívoras se alimentan en su totalidad de insectos? Exactamente. ¿Tú consideras que este tipo de plantas son plantas de difícil cuidado? No, hay algunas que sí, sí te voy a decir que hasta también es mi dolor de cabeza, como todo hobby, va a haber un problemilla ahí dentro, pero ahorita las que yo tengo, pues no son de difíciles cuidados, simplemente es la mejor asesoría con nosotros, y simplemente los cuidados que tienes que tener en casa, no son cuidados ni difíciles, ni cuidados tan excesivos como otro tipo de planta. ¿Quieren plantas carnívoras, si quieren alguna asesoría que sea la adecuada, con depredador biológico, pueden encontrar la abogada asesoría, ¿no? Exactamente. ¿Así lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram? Facebook, Instagram y YouTube, también ahí tenemos unos pequeños canalitos, con pequeñas información, donde puedes ver todo este tipo de plantas y cuidados extra. Nos encontramos principalmente en la Ciudad de México, pueden entregarte en todo tipo de metro, o estamos en diferentes eventos. En dado caso que alguien vea este video, y quieren que le enviese alguna plantita, ¿puedes hacerlo? Este sí, estamos ahorita dando envíos de promoción, completamente gratis, en la entrega de $200 pesos o más. Perfecto, mis amigos, así que si ustedes quieren mayor información, de ese tipo de plantas, que realmente es todo, todo mundo, ya saben, con depredador biológico, van a encontrar una correcta asesoría, y sobre todo, les mostrarán, cómo es que deben de cuidar las plantas, qué tipo de sustrato deben de utilizar, cada qué tiempo deben de regarla, para que la planta no sufra, y crezca en las óptimas condiciones. Duélalo, te agradezco mucho. No, al contrario amigo, gracias por asistir a Animalia. Fue un gusto saludarte y conocerte. Sí, conocernos. Ya mis amigos, aquí hay una gran variedad de plantas, desde los $90 pesos, es la que está, creo que esta es la más común, la que podemos encontrar, déjenme la agarro, en la parte de acá. ¿Vale? ¿Vean? Esta es como que la más común, la que todos podíamos reconocer, y esta tiene una gran variedad de plantitas, o de cabecillas, y cuesta $180 pesos. No solamente hay esta, sino hay otras variedades, como esta, como la que vemos en la parte de acá, o esta, que cuesta $100 pesos, esta $150. Bueno, y hay una gran variedad, vean esta. Cuesta $80, y esta cuesta $300. Y, como les comento, esto es una gran variedad de plantitas. Si vean lo que nos acaba de regalar el buen Lalo, ahora tenemos una planta carnívora. Vean mis amigos, lo que nos acaba de regalar. Ya nos explicó los previos cuidados, que tenemos que hacerle, así que, tenemos una gran misión, de cuidar esta plantita. Vean nada más, el ejemplar que vemos acá. Wow. Se ve sumamente impresionante. Vean sus ojotes. ¿Ya vieron? Tiene unos tremendos ojotes. Pues mis amigos, hemos llegado al final del video. Ha sido un video. Hemos llegado al final del video. Ha sido un video muy, muy interesante. Trate de grabar lo más variado posible de los reptiles, porque no quería que fuera tan tedioso este video. Trate de grabar lo más resaltante, lo que más representaba a este evento. Y afortunadamente, creo que salió un buen video. Les comento, lo único que nos llevamos es esta pequeña plantita. ¿Eh? ¿Eh? Había mucho tráfico, pero les comentaba que lo único que nos llevamos es esta plantita. No nos llevamos ningún otro reptil, porque sinceramente yo no soy nada, nada de reptiles. Así que pues nada mis amigos, si les gustó este video, suscríbanse, denle me gusta y ya saben, active la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subamos un nuevo video. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es Alberto, esta fue la comunidad de Acuario de Teoacán y estoy seguro que nos volveremos a ver en un próximo video. Comedios, escúchense y hasta la próxima. Bye!